¡Suscríbete! 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 La primerita casita que viví fue aquí en esa calle para allá. Sí, eso era un cajita de fósforos. Ese palo está muy mal picado, ese palo que lo picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. A ver, eso es cuatro, a ver, un poco, un poco de silencio aquí. No me oigo. Está abierto, lo he constatado. Voy con melodía. Me formó la parrata. Arriba, pollo. Vaya, pollo, ven. Vamos a ver qué proyecto sale por acá. Pintando, dando, llegó al estado Lara. Así que vamos a ver qué proyecto sale. Con el favor de Dios y con la bendición de la Divina Pastora. Pues, vienen cosas buenas, señores. Bueno, cuando pintando, dando, se expanda por todo el país. Y bueno, nada. Espero que esta sea la primera ciudad de muchas. Gracias. 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 Gracias.